Allá pasó, allá pasó. No me lo me dejas. Buenas, buenas. Carlos Reyes. Hernán. Carlos. De hecho, yo estaba ahorita tratando de... ¿Ustedes son músicos? Sí. Sí. Vamos a tocar aquí a Tucson en un baile. Ahí, sobre la avenida... Ah, cantamos historia de la gente. De sus vidas, de sus sueños. Así como los tuyos. Pero vamos a cantar una canción, ¿no? Para que se alegre, Jorge. ¿Eh? Bien, historias. Ya lo he hecho el maco. A mí no me asusta el peligro. La vida sin riesgo no es vida. Y si es por los seres queridos, se debe encontrar la salida. Yo no me voy a rendir hasta tenerte junto a mí. Y es por amor que no voy a dejar que nos corten las alas. Si es el amor, la razón, el motor, en la tierra, en el cielo. Y por amor es que voy a morir, protegiendo tus sueños. Si por un futuro contigo, yo doy por completo mi vida. Que Dios y la Virgen Morena, nos muestren la ruta bendita. Y es por amor que me arriesgo a cruzar, esta vez a la mala. Si es el amor, la razón, el motor, en la tierra, en el cielo. Y por amor es que voy a cruzar, la frontera sin miedo. Está bonita. ¿Qué es tu? Esta es tan buena. ¿Te haces un traje de baño?